Pueden observar como quedó el cartel prácticamente aplastado y el matafuego como salió del interior del vehículo Impresionante ¿Hora? ¿Tenés hora? Hora 9 y 33 de la noche, 21 y 33, marcas que no 21 horas 33 minutos 27 Repetimos, Cengardes y Mancilla Dos vehículos que acaban de colisionar ¡Gracias!